La llegada del internet es una herramienta vital para el desarrollo del trabajo pedagógico y didáctico que realizamos tanto en la institución como en casa en el momento de la epidemia de la pandemia del coronavirus. El internet además es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad y la cuarta revolución industrial, ya que sin el internet sería imposible el desarrollo económico, sociocultural y educativo de nuestros pueblos. Finalmente agradezco muchísimo al Ministerio de las TIC ya que este proyecto nos ayuda a mejorar la calidad educativa de nuestro municipio y de nuestra vereda, pero en especial nos ayuda a mejorar todos los procesos educativos y educacionales que llevamos a cabo y entre ellos el proceso de investigación que se lleva a cabo en el colegio.